Hola, se escucha bien, ¿no? ¿Por qué se me escucha el barco? Me vas a dejar sin manos. Ponte por esta zona y asiste. Vale. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien en la última fila? ¿Hoy hay altavoces? Vale. Ok. Pues voy a hablar de sistemas de crecimiento exponencial y revoluciones industriales, que suena super hype y es la idea. Y lo primero de todo es que voy a hacer un pequeño análisis de las anteriores presentaciones porque cometí varios fallos y el otro día estaba de camino a Valencia y vi como a 30 personas que sacaban el portátil y abrían el PowerPoint y era todo consultoría. Y digo, si 30 personas en clase de business lo que se dedican es a hacer consultoría y gráficas y cómo vender las cosas mejor es que estoy haciendo algo mal. Así que he planteado un pequeño análisis en retrospectiva de las charlas que di. La primera fue de trading algorítmico y mi problema principal era la velocidad del aula. Suelo tender a acelerarme, ese día había dormido poco así que la velocidad era bastante alta. El nivel de las bromas era bajo entonces la gente no tenía mucha atención a ello y el nivel de conocimiento previo para charla era también necesario. Y mi claridad de ejecutar el aula no era la más correcta, digámoslo así. Entonces intenté corregir eso para la siguiente que era sobre manipulación y este fue el resultado. El nivel de las bromas subió, ascendió a límites sospechados entonces no lo pilló prácticamente nadie porque me tenía que conocer o porque estaba demasiado metidos en el tema y es un grupo súper de género. Tenemos desde filólogos hasta matemáticos principalmente matemáticos en el grupo de RL. Así que la velocidad del aula también era bastante alta y el speech no lo controlaba muy bien aunque el conocimiento sí que se rebajó bastante. Así que para la tercera, sistemas de crecimiento exponencial he decidido utilizar este gráfico. Las bromas son nivel poco yo así que la va a entender todo el mundo. El speech voy a intentar que sea lo más claro posible y la velocidad del aula dentro de lo que cabe intentaré controlarla. Lo cierto es que llegados a este punto todavía me he encontrado en Valencia cuando estaba haciendo esta gráfica y vi que la gente llamaba mucho por teléfono y que cuando llamaban supongo que al tío de IT o el matemático o el tío que realmente había programado la cosa que estaba por detrás decía, no, pero es que necesito venderlo más ¿Cómo se puede hacer mejor? Y otro, joder, funciona, no te vale. O sea, llevo aquí cinco meses programándolo. Y parecía que no era suficiente así que me voy a guiar también por la guía que utilizan los consultores últimamente que es el hype. He cogido todos los otros factores externos lo he puesto aquí y el hype. Y no tenía dos diapositivas así que bueno, se sale un poquito de la gráfica. De hecho, he creado un nuevo servicio tenemos software as a service producción as a service infraestructura as a service yo tengo hype as a service y bueno, esto es una broma interna de la comunidad de East Saturdays Gonzalo está por ahí Palo se está descojonando Green también se la conoce que es un poco por cómo seguía la industria últimamente. Contrata muchos data science y dicen que está revolucionando el mundo y los cambios no son tan grandes que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Sistemas de crecimiento exponencial Quiero empezar con esta imagen y es Cordeiro no sé si alguno lo conoce ¿Podéis levantar la mano quién conoce Cordeiro, Singularity University East Saturdays por supuesto mi chica y algunos por ahí en última fila Cordeiro que habla de la muerte de la muerte principalmente porque tiene un libro y tiene que venderlo pero también porque tiene parte de razón habla del concepto de singularidad el concepto de singularidad que está muy linkado a la Singularity University viene por el hombre que tenéis ahí a la derecha o a vuestra izquierda que es Ray Ray junto con su amigo Diamandis hablaban del concepto de singularidad como aquella mente en inteligencia artificial que es capaz de ser más inteligente que todos nosotros en conjunto y aunque suene extremadamente lejano esto es por un problema de percepción que tenemos los seres humanos y es que al final tenemos unos sentidos nos guiamos por estos y generan unos problemas de sesgo de juicio respecto a lo que tenemos delante dicho de otra manera estamos condicionados para actuar como actuaban los seres humanos de hace 2000, 3000, 4000 años y adaptarnos al estorno lo más rápidamente posible y eso no significa que todos tengamos que sobrevivir respecto a casos extremos que es lo que no solemos ver en el futuro sino que nos adaptamos a aquello que nos hace vivir en el presente que es necesitamos comida cuando avanzamos a la comida ya son relaciones sociales cuando tenemos relaciones sociales es entender por qué estamos aquí pero predecir un atentado y cosas del estilo como veremos ahora algunos ejemplos no se nos da bien simplemente por cómo actuamos respecto a lo que nos rodea ellos predicen esta superinteligencia para 2050 es lo que no se conoce como singularity o singularidad hay un post muy bueno de wet by white donde explica este crecimiento como estamos aquí vamos avanzando lentamente como si fuera una escala logarítmica y de repente pega un subido ni nadie sabe muy bien qué ha pasado y a este sistema se le conoce como ley de los rendimientos acelerados lo que viene a decir es estamos teniendo en cuenta cómo va a progresar el futuro hay muchos post para cómo va a ser el futuro a 2050, 2030 casi todos vienen de Accenture KPMG y compañías y realmente el problema que estamos teniendo es que se hacen las predicciones respecto a nuestro crecimiento actual o nuestro crecimiento hace 30, 40, 1000 años lo que queráis cuando realmente deberíamos tener en cuenta el presente y el rendimiento acumulado exponencialmente por ejemplo si invertimos un euro ahora y tenemos siempre un 5% de rendimientos parece poco pero dentro de 100 años va a ser una auténtica barbaridad tanto que seremos la economía es por eso que la gran mayoría de fondos de inversión por otra parte fracasan no he presentado por cierto me estoy dando cuenta ahora soy Roberto Arrojo y tengo al fondo una presentación pero mi política es que puedo estar yo puedo estar un matemático que viene del MIT o puedo estar un barrendero y nos deberíais o al menos si estéis aquí escuchar más o menos a todos por igual entonces cuanto menos me conozcáis me parece más divertido para me han quitado estos sonris para entender el cómo nuestros sesgos pueden condicionarnos a la hora de entender las cosas tiene un ejemplo muy bueno que tendré que representar con estas manos magníficas porque en un PDF no funcionan y es el cómo comprendemos nosotros las cuatro dimensiones o mejor dicho la falta de comprensión respecto a las cuatro dimensiones y esto se puede hacer con con la teoría de vamos a mirar nosotros como un ser humano en dos dimensiones vería el universo si nos imaginamos una pelota que pasa por un plano de abajo a arriba nosotros como seres son impotentes vemos completamente las dos dimensiones y vemos como esa pelota está avanzando a través del plano si imaginamos que cada vez que pasa por un plano está cortando y solo vemos aquella parte que está tocando el plano lo que veríamos es cómo se va creando una circunferencia y se va ampliando y se va haciendo cada vez más de pequeña a grande y de grana a pequeña según va pasando justamente por el eje medio un ser humano en dos dimensiones lo único que vería es una línea que aparece y desaparece aparece y se hace más grande y desaparece en cuatro dimensiones nosotros lo que vemos es un punto aparecer hacerse enorme y desaparecer si está pasando justamente por la cuarta dimensión si no tenemos ese conocimiento matemático y ese background pensamos que estamos locos si tenemos esquitofrenia y probablemente sea así porque no vais a ver nunca un objeto pero un matemático que pueda combinar las dos entendería el proceso otra forma de ver por qué no somos buenos periciendo el pasado para los de machine learning aquí podéis utilizar un sistema autoregresivo para los de RL cualquier autotrader y para los de NLP una serie de recurrencia es esto viene del libro por cierto de Taleb un matemático súper divertido que es extremista y cree que el mundo se va a acabar de aquí a 20 años porque lo estamos haciendo fatal habla de cómo los seres humanos no percibimos bien los elementos extremos o que están fuera de nuestra percepción del mundo y cómo por ejemplo y esto es una muy buena ejemplificación si fuéramos un pavo y si nosotros vivimos la vida como un pavo de repente el mundo se va a acabar y no lo sabemos porque estamos teniendo en cuenta lo que va a suceder con respecto a lo que hemos visto en el pasado y siempre nos han estado alimentando hemos crecido y de repente un día hay acción de gracias nos corta en la cabeza y se ha acabado el mundo para nosotros pero nadie se lo veía venir pasa exactamente con todos los eventos que parecen extremos y extraordinarios y están fuera de lo común y es por esto que se puede definir como dice Caswell o Ray como os lo he presentado yo la ley de rendimientos acelerados y es nosotros no avanzamos como una curva exponencial directa no tenemos estos nuevos avances constantemente sino que concentramos los avances en un periodo desconcentrado de tiempo que hacen que crezcamos exponencialmente nos estacionamos volvemos a desarrollarnos y seguimos creciendo y cuantos más avanzados estamos más grande y con más frecuencia se dan estos cambios y es por eso que justamente nos encontramos en el punto donde empieza a converger esta distancia y poco a poco cada vez nos entendemos menos con todas las nuevas tecnologías que salen y avanza más rápido de lo que somos capaces de comprender hay tanta diversificación de trabajos las universidades sacan 50.000 títulos con cosas que estaban atrasadas a 10 años en el pasado en fin hay cambios cada vez más rápidos más acelerados y no somos capaces de entenderlo esta era otra forma de ver un crecimiento exponencial que es una de las más básicas del universo en cuanto a cómo crece básicamente tenemos un lago tenemos que reinarlo de agua y vamos echando una cantidad y eso va duplicando y va creciendo exponencialmente la gota de agua entonces va a llegar a un punto en el que ha habido 39 días durante el cual se ha ido llenando el lago y de repente en el día 40 va a estar lleno de la mitad pasa lleno hace dos días en el margo estaba un cuarto y hace tres días estaba un octavo durante 39 días ha estado en un punto prácticamente inconcebible en el sentido de que necesitamos un microscopio para analizarlo y después veíamos una mancha de agua y en cuestión de un día se ha hecho tan grande que no somos capaces de controlarlo y por esto va la charla de sistemas exponenciales sistemas exponenciales en el mundo real el crecimiento de las ratas como el crecimiento viene dado porque obtienen una energía nuevamente de la comida al final habría una curva que luego desciende picado porque las ratas tienden a reproducirse comer mucho los humanos también pero nos hemos estabilizado reproducirse comer mucho y luego al final caen como especie otra más actual el coronavirus en general cualquier pandemia empieza poco a poco se extiende crece exponencialmente y luego desaparece toda la humanidad si juegas a plague y ence y cosas del estilo te dedicas a eso y si no lo controlas en este caso al menos dicho por Estados Unidos que sabemos todos que no mienten nunca y que son buenísimas personas provienen de China ya ya que corte esta no es broma poco yo en otros sistemas exponenciales la urbanización a lo largo de los últimos 500 años ¿de acuerdo? y se van en el mundo actual y van a seguir así por siempre para entender por lo menos en mi concepto vosotros podéis pensar como os venga bien de por qué esta revolución que viene y de las revoluciones entre las pasadas la 4.0 y machine learning inteligencia artificial no es tan diferencial con respecto a lo que teníamos hay que remontarse a 1750 1750 sabéis que sí bueno supongo que sí pero sabéis por qué comienza la abriuna revolución industrial o por qué se entiende la abriuna revolución industrial que se inventa la máquina de vapor yo suspendí historia pero en la siesta me la sé se inventa la máquina de vapor pero principalmente se inventa porque había una necesidad y es sacar el agua de las minas tenían ni tabán carbón carbón básicamente se utilizaba para quema y calefacción etc y según vas bajando en profundidad de excavado está llena de agua el carbón no se puede utilizar o simplemente para excavar necesitas eliminar ese agua porque de momento no buceamos demasiado bien y es por esto que se crea un loop de feedback positivo en español creo que es bucle de alimentación positiva tenemos carbón el carbón genera capital el capital como ahora tenemos la máquina de vapor lo podemos utilizar para conseguir máquinas que aumentamos la capacidad de excavado que genera carbón que genera capital es por donde va el ciclo si esto fuera infinito como con las ratas pues no se acabaría nunca pero por desgracia no lo es a reservas y eso está muy bien porque en 1750 no teníamos ninguna de las medidas para evitar la polución y ahora ya podemos controlarla y no lo hacemos y que en 1750 habríamos acabado con el planeta sobre esto hay un libro muy divertido que se llama Límites de crecimiento de una pareja de matemáticos James Watt desarrolló el modelo que era entonces el modelo más avanzado y lo eficientó porque si tienes los recursos al lado en este caso el carbón no te importa gastarlo al odonto porque puedes conseguir más como hizo básicamente Inglaterra pero gracias a él conseguimos crear ferrocarriles barcos que aumentaban la capacidad de transporte y por consiguiente la industrialización y el modelo es tan avanzado que lo seguimos utilizando en turbinas evidentemente no el mismo pero modelos más eficientes en las propias centrales nucleares todos los sistemas de energía están basados en máquinas de vapor ok ¿por qué se desarrolló en Europa pero concretamente en Inglaterra la revolución industrial? según los ingleses si le preguntas a esto dirán que eran porque son el sistema imperialista y super inteligentes pero la realidad es que quien inventó el papel moneda quienes eran los auténticos capitalistas eran los chinos e India por aquel entonces también estaba bastante industrializado y los europeos no éramos mucho más inteligentes ni los seguimos siendo entonces se desarrolló básicamente porque tenían carbón y tenían carbón en una cantidad que nadie lo tenía y tenían carbón a unas profundidades las que eran muy sencillos cavar entonces si juntas esto con bucles de luz con sistemas de fiu-positivo y juntas esto con que los londinenses eran los tíos mejor pagados del universo pues hace que de alguna manera tengan que mejorar sus niveles de producción para ser competitivos y esto es muy sencillo si los ralos que tienen que pagar son extremadamente elevados tienes una nueva fuente de energía y esta nueva fuente de energía puede ser utilizada por maquinaria moderna puede sustituir la fuerza del trabajo que no necesita ser sustituida en otros países en India y China tenían unos sistemas extremadamente avanzados y además tenían un montón de gente que salía extremadamente barata así que incluso con máquinas Inglaterra y otros países europeos no eran los evidentemente productivos como para poder batirles aunque en el tiempo al final la insulación haya ganado segunda revolución industrial 1846 y vamos a hablar de George Westinghouse no sé si alguno lo conoce ¿alguien le suena? ¿alguien le gusta el fin de semana? ¿nadie levanta la mano? ¡es oscuro! este es el creador del fin de semana entre otras lo tenemos gracias a George Westinghouse mientras otras centrales o fábricas maldad como queráis hacían que los trabajadores estuvieran de 6 a 7 días en las fábricas como mucho le daban la mitad del día George Westinghouse les dejaba toda la mitad del sábado y el domingo libre y es lo que se conoce como precursión del fin de semana además que les ponía villas a sus trabajadores para que estuviesen tranquilamente les daban seguridad social lo que por aquel entonces era seguridad social casas totalmente amuebladas con sistemas de desagüe bien hechos no las típicas guardillas y sótanos que veíais cuando estudiabas en la universidad en la ESO o bachillerato donde se ve la historia de la parte de la industrialización el caso es que George Westinghouse con 19 años inventó o patentó mejor dicho porque lo inventó con 15 un sistema rotatorio con la máquina de vapor y más adelante decidió introducirse en el negocio de los trenes la pregunta es por qué y por qué vendía los frenos que era concretamente el producto que inventó los frenos de aire los que se utilizan los frenos antiguamente a 50 dólares cada uno esto no está ajustado a la inflación tienes que multiplicarlo por unos 30 aproximadamente para saber cuántos dólares se vienen a día de hoy antiguamente por todo el proceso de disfrazización crearon los trenes para poder mover el acero y otros materiales el problema es que cuando tienes algo a 100 km por hora a 120 km por hora a 70 km por hora me da igual tienes que pararlo y cuando pesa varias toneladas y no es eficiente y no está hecho de aluminio y materiales modernos parar esa bestia es complicado y por aquel entonces se preocupaban más de mover algo de un punto A a un punto B y lo de parar lo dejaban para otro momento así que decidieron poner a personas encima de los trenes y esto es real se daban Brickner morían unos 7.000 cada año y salían mal parados unos 22.000 y esto a todo el mundo le parecía bien además el sistema era muy divertido tenías que utilizar una palanca que directamente entraba en contacto con las ruedas y con eso se frenaba por si fuera además no tenían seguridad social y eran pagados con una miseria unos 30 dólares ajustados a la inflación a día de hoy así que sí utilizar sistemas de frenado moderno funcionaba muy bien Westinghouse lo vio tuvo bastante suerte que algunas de las compañías más importantes de la época sufrieron accidentes donde murió gente relevante por eso empezaron a comprarlos y más allá de eso tuvo especial suerte en que una de las veces que estaba haciendo demostración pasó un coche con caballos por delante y pudo frenar a tiempo antiguamente el frenado era de 3 kilómetros 3,5 kilómetros da un poco igual y George Westinghouse lo redujo en bastante cantidad de hecho tal fue así que en 1893 se estableció lo que cualquier startup del mundo moderno consideraría como la conversión a unicornio y es que el Estado hizo obligatorio la utilización de los frenos de aire en este caso como los únicos que existían eran los de Westinghouse para cualquier ferrocarril que existiera en los Estados Unidos básicamente como pagar a la FDA para que te apruebe el medicamento ok esto tampoco era broma poco yo pero es la última también inventó el sistema de interlocker uy voy para atrás ¿qué haces? aunque ya os he dado una pista ¿qué haces cuando tienes mucho dinero y eres joven alocado y estás en los Estados Unidos? hoy en día te haces youtuber pero antiguamente te ha salido una casa enorme te compras una mansión por supuesto ahora en Los Ángeles por aquel entonces no molaba tanto así que no se la compró en Los Ángeles la llamó Solitude y se aburría mucho estaba con su mujer estaba tranquilo no tenía por qué meterse en más negocios pero dijo ¿y qué pasa si pongo una torre de gas natural y hacemos presión en el pato trasero? le pareció una idea cojonuda y a la mujer también así que se pusieron a hacer una torre de gas natural en el pato trasero antiguamente lo que utilizaban con la quema de residuos tóxicos era utilizar la torre a modo de antorcha entonces cuanto más gas natural produjeras mayor la llama que saliera si tenías mucho gas natural parecía un volcán que es exactamente lo que sucedió Westingham tenía una de las mayores reservas de gas natural que cualquiera puede esperar encontrar en su pato trasero entonces salía tanto y tanto y tanto fuego que tenía varios cientos de personas sus vecinos que eran bastante poderosos amigos de Carnage que supongo que lo conoceréis es la persona más rica que ha existido en el universo le pidieron que por favor hiciera algo para pararlo y era dos opciones o tiraba a la planta de gas natural que a un emprendedor y millonario en esa época no se lo vas a pedir o pones otras tres y así se dividió el flujo y es lo que hizo puso otras tres tanto es así que en 1876 dijo me va a venir con el gas natural y fundó una compañía la Philadelphia Company especializada en gas natural y como le iba tan bien el tema de las energías y el transporte decidió meterse en la electricidad ¿quién estaba en la electricidad por esta época? Edison y ¿por quién estaba pagado Edison? por J.P. Morgan que os suena de algo esta si roma un poco yo porque había muchas risas vale J.P. Morgan era quien estaba metiendo pasta principalmente a nuestro ingeniero a Edison que tenía muchas virtudes pero también muchos defectos la cual era que estaba totalmente centrado en la utilización de un tipo de corriente como es la corriente continua en 1882 financiado por J.P. Morgan fundó la Edison Pell Street Company Station ¿qué pasaba? que esto era para alimentar electricidad a los habitantes y para que podían tener electricidad en sus casas ¿qué pasa? es que la corriente continua no es especialmente eficiente en el transporte y pierde su magnitud de densidad así que tienes que poner una estación de electricidad cada 800 metros a Westingham por lo que sea no le parece una buena idea y es lo que conocemos como guerra de las corrientes corriente colterna contra corriente continua o ACDC más tarde formaron un grupo de rock en 1886 funda para intentar meterse en este mundo la Westingham Electric y contrata a uno de los ingenieros más brillantes del mundo aparte de que hablara bueno lo conocéis todos Nikola Tesla era ser hay dos peculiares de Serbia de Nikola Tesla que era serbio una escalaba dos idiomas la otra es que era un adicto al juego muy adicto al juego y se daba fatal se arruinó varias veces en 1868 inventó un motor que funcionaba con corriente alterna y es por lo que lo compró Westinghouse por un valor de 60.000 euros dólares que equivaldría aproximadamente a 1,3 trillones para esto uy 3 trillones millones nadie se ha ido las manos a la cabeza no podías gastarte 1,3 millones de juego trillones hay cosas que a Edison no le molaba absolutamente nada que dos pequeños porque en comparación a JP Morgan y sus colegas eran pequeños se pusiera a decir que la corriente alterna era superior en prácticamente cualquier medida y realmente a Westinghouse no le importaba lo que quería era servir a la sociedad así que Edison se puso a incluso electrocutar personas para demostrar lo mala y lo peligrosa que puede ser la corriente alterna una de las demostraciones fue especialmente curiosa y es que estuvo enchufado una persona durante 8 minutos constantes hasta que consiguieron freírla y a modo de broma Westinghouse puso en el periódico que hubiera sido mejor utilizar un hacha llegamos a 1893 y llega la World's Columbian Exposition o Exposición Mundial de Chicago no sé si a alguno le suena ¿alguien le suena el Mobile World Congress o el CES de Las Vegas? el Mobile Congress no porque entregar la colado y el coronavirus ha sido cancelado pero el CES de Las Vegas y demás sí ¿no? más o menos alguien tiene son eventos de tecnología el CES el más importante del mundo y el World el segundo ahí faltaba una M en la Exposición Mundial de Colombia fueron 27 millones de visitantes a lo largo de 6 meses en el Super World el Mobile World Congress fueron 110.000 y en el CES de Las Vegas la última vez fueron 170.000 o sea que eran cifras elevadas y para la época eran extremadamente elevadas con los medios de reporte que tenían y es en parte por lo que se enfrentaron una de las mayores batallas más divertidas entre Edison y Tesla y todo tiene que ver con bombillas antiguamente por esta época la gente iluminaba sus casas con lámparas de querosero y por primera vez la gente de hecho la gente que iba a la feria era principalmente para ver los nuevos bulbos de electricidad o de iluminación se estableció un contrato por parte del gobierno estadounidense para el primero que lo consiguiera de quien iba a iluminar toda la feria mundial de Chicago y la iluminación constaba de un cuarto de millón de bombillas Edison o en este caso J.B. Morgan puso 1,3 millones de la época y Westinghouse puso casi 500.000 pagos al final ganó Westinghouse Edison se pegó una rabieta fue a la oficina de patentes dijo por favor se la retiraran que la bombilla de este tío era demasiado parecida a la suya se la retiraron y Westinghouse en lugar de llorar otra vez al comité fue inventó y patentó otra nueva bombilla en 6 semanas e iluminó la feria mundial de Chicago con 250.000 bombillas que para entonces era como una cuarta parte de todas las bombillas que existían en todo el universo al menos si conozcamos le valió el contrato de hecho de 1895 de la planta de electricidad de Niagara Falls que es la primera planta en iluminar una vivienda estadounidense en toda la historia de la humanidad Westinghouse por tanto o al menos en mi opinión eres un referente como emprendedor como persona y como filántropo y altruista tanto es así que sus trabajadores le querían y 50.000 de ellos pusieron pasta para levantar un monumento en su honor que no lo he visto de momento de JP a margen de su emporio y tampoco de visor con lo que llegamos a la última de las industrias me he saltado la tercera revolución industrial porque es aquí en donde entro en discordia teóricamente la tercera revolución industrial empieza en 1969 para mí es la que hemos vivido y por eso no creo que merezca explicación porque es la revolución los procesos en cadena la automatización de procesos el que necesitemos 50.000 personas para hacer algo de plástico a que sea una única máquina de un punto A un punto B las comunicaciones etcétera y ahora consultores marketing emprendedores llamando como quieras se vende que la industria 4.0 es el nuevo mañana y que es la cuarta revolución industrial y que estamos haciendo cosas que nunca hacíamos antes y que esto sobre todo lleva desde 2010 y a mí no me lo parece pero a lo mejor soy yo entonces he ido por cada uno de los puntos para ver cómo se diferencia respecto a 1969 estas cosas que nos venden la automatización existía ahora existe mucho mejor y tenemos nuevas máquinas pero los procesadores existían en 1969 y por tanto hemos seguido ese proceso que nos dice la ley de Moore y que ahora está un poco más estancada ahora están afectando sobre todo la parte de las gráficas las conexiones entre todo que no sé muy bien lo que significa van un poco más por la parte de sistemas integrados que es básicamente que unas cosas funcionen con otras y que los protocolos sean abiertos pero antiguamente también existían más enfocado a la parte mecánica que a la parte de software pero existía el bit data lo único que estamos haciendo es aplicar matemáticas de 1900 a máquinas que tenemos en el siglo XXI pero las matemáticas se han estado ahí siempre ahora que tenemos nuevos procesos vemos nuevos problemas por ejemplo como tenemos redes neuronales más grandes tenemos problemas en el que hay que utilizar métodos de normalización específicos para que al final no se pierda la información a lo largo de la red neuronal pero la matemática es la misma aplicamos nuevos procesos a nuevos problemas pero no ha cambiado no estamos haciendo que toda la población mundial pueda vestirse o que tengamos que dejar de utilizar una puñetera lámpara si queremos ver por la noche que es muy loco es por lo que tenemos educación prácticamente gratuita mejor o peor pero educación gratuita hoy en día libros con los que podemos movernos cualquier persona puede tomar el metro y ir de un punto a un punto pagando si eres joven 20 euros al mes que es una locura cloud computing antes teníamos servidores ahora tenemos internet nos conectamos a los servidores a través de internet pero los servidores existían internet de las cosas antes los sensores eran físicos ahora son electrónicos pero hacen lo mismo y recopiamos muchos más datos en fin que toda esta industria 4.0 yo la resumo con esta imagen tenemos el data miner el data engineer y el data science ¿cuál es la diferencia entre estos tres? ¿quién me lo sabe decir? la pasta es la pasta es lo que ganas porque cuando estaban empezando con esto se llamaban data miners y las compañías de IT fueron a McKinsey y le dijeron tío ¿cómo podemos ganar más pasta? y dice es que te llamas minero tío un minero no gana una mierda llámate ingeniero y se llamaron data engineer y pasaron crecieron en el sueldo 35.000 estaban que te cagas y uno Microsoft y digo pero es que aún así no ganó lo suficiente ¿cómo pudo hacer? dice los científicos ganan más que los ingenieros a menos que estés en España ganan más que los ingenieros ¿de acuerdo? y consigues contratos si no tienes problemas no tienes que irte fuera del país entonces dijeron bueno pues nos llamamos data science y ahora lo que da un data miner ahora es un data engineer perdona data science hace lo mismo pero lo mismo es lo mismo ahora están más especializados hay cursos y bootcamps y tenéis hasta ahí saturdays que es prácticamente gratuito y todos estamos aquí por amor a la comunidad y por la inteligencia artificial y antes estaban en un garaje encerrados pero era porque tenían menos pasta y porque no había tanto interés y tanto marketing pero es lo mismo exactamente lo mismo entonces el cambio no ha sido tan grande y el cambio no ha sido tan grande hasta ahora y es lo que vengo un poco y enfoco ya al final de la presentación primero porque no quiero estar aburriendo estos días y segundo porque llevamos más de tiempo y es la verdadera revolución ¿alguien no ha visto esta serie? Westworld no sé si tiene traducción en español como mundo del salvaje oeste perdón básicamente en Westworld pueden crear humanos en impresoras 3D que son exactamente idénticos a nosotros más inteligentes si quieres porque tienen una capacidad de procesamiento que puede ir de 0 a 100 pero pueden crearlos de 0 a 100 y esto no es algo imaginativo que no vayamos a ver esto lo vamos a ver en cuestión de muy poco como sepamos controlar otra cosa pero vamos a verlo y esto es lo que a mí me parece revolución la próxima revolución industrial porque mejorar lo que teníamos en 1969 es mejorar es una evolución y para evolución ya existe la palabra evolución si queremos revolución tenemos que volver a inventar y volver a crear y desarrollar nuevas ideas y nuevos conceptos y tirar más allá de la línea del horizonte volviendo a este punto estamos aquí a punto de experimentar un gran cambio a punto de tener una inteligencia artificial que pasa de ser un chimpancé a una persona no muy inteligente a ser un Einstein en cuestión de segundos y que nos quedemos medios normales anonados pensando como narices hemos llegado a esto como una inteligencia artificial antes apenas si me ponías una imagen delante confundía un pato con una persona y ahora puede decirme cuando voy a morir solo como mirarme al iris y es por como evolucionamos y por como la inteligencia artificial funciona y por como nos hemos desarrollado y vamos a seguir y hay un hay una hay un pensamiento vamos a decirlo así un pensamiento alrededor de esto y es la IA no nos va a quitar trabajos la IA va a apoyar al equipo va a hacer que todos nos comuniquemos mejor no va a sustituir a nadie tranquilos que solo es un support ¿vale? como las antiguas revoluciones son antiguas revoluciones porque pasaron otras cosas había sustitución de los humanos el trabajo era más cualificado pero si nos metamos una nueva revolución es porque va a cambiar algo y cambió algo en el pasado y cambió algo ahora y muchos dicen no hay una parte de compasión una parte de optimización evidentemente si eres un alma fría y malvada y solo optimizas cosas y no necesitas para nada la cabeza como por ejemplo un radiólogo que tengo un montón de respeto por ellos pero el computer vision se los va a cepillar más tarde más pronto que tarde te vas a quedar sin trabajo más rápido si estás en la parte de marketing tendrás estrategia y creatividad y te podrás ayudar de la IA pero no vas a ser sustituido porque necesitas compasión y estrategia para hacer tus cosas y esto es real y no es real a la vez tengo aquí tres asiáticos que son los que más saben el universo y los que tienen los toy rings más guays uno es Jack Ma el otro nunca me acuerdo de su nombre y esta vez no es una excepción lo he mirado justamente antes pero es que no lo consigo es una de las personas más influyentes dentro del mundo de la IA ha trabajado en Microsoft en Google tiene mil charlas y habla justamente de esto y el último supongo que lo conoceréis bastante es Guy Kawasaki que no está tan metido en la parte de IA pero siempre habla del valor de los humanos tiene una charla de Stanford en 2004 y la repite desde entonces porque le salió fenomenal es uno de los mayores inversores de Apple mayores evangelists de Apple y uno de los que invirtieron en el mejor momento posible es un tío extremadamente inteligente y creen el valor de las personas por encima de cualquier otra cosa y también tenemos ahí mi bien de Watson que no deja de repetir que tienen un montón de herramientas de healthcare que dicen que van a hacer apoyo a los médicos pero hacen apoyo hasta que sean superiores a ellas porque luego ya se convincarán con alguien en fin aquí hay muchísima gente perdóname un poco de agua porque estoy súper serio hay muchísima gente que nos intenta transmitir que la IA no va a sustituir trabajos y que no se va a cepillar al 80% de los que existen a pesar de que el transporte ocupe el 40% de ellos tenemos muchos coches autónomos últimamente y prácticamente los aviones excepto el Boeing Max se controlan solos en la otra parte eso no era broma un poco yo tampoco en la otra parte tenemos a Elon Musk que esta es la cara que se le queda de escuchar que la IA no va a sustituir absolutamente todo que tampoco no ha dado Elon Musk cogió este esquema hizo algo así tachó toda la parte donde ponía un mano y puso optimización la optimización en este caso la creatividad es optimización bien dirigida es como lo define él y es como muchos otros lo definen y es como yo creo que va a ser me guste o no me guste porque los seres humanos por ahora me caen bastante bien y es por esto que este nuevo crecimiento exponencial en ese nos puede descolocar y tiene bastantes elementos éticos y trascendentales de por qué estamos aquí por qué vamos a seguir aquí si existe una IA superior a todos nosotros y puedo hacer todo nuestro trabajo y dado que toda nuestra vida hemos basado en las relaciones el ejercer lo que somos en el trabajo cómo nos vamos a comportar a partir de ahora que no vamos a ser prácticamente necesarios para demostrar que las personas más inteligentes del mundo no conocen absolutamente nada he tomado este ejemplo de Shoppank yo estoy en el mundo financiero y Shoppank hace nada digamos que la acabó bastante palmó 99% de los beneficios que había tenido porque el visionario del fondo de inversión junto con sus super asesores probablemente consultores de McKinsey dijeron tío invierte en Uber y en WeWork que lo vas a petar y a la semana siguiente habían perdido 6.5 billones a la semana siguiente concretamente de WeWork que es una empresa lo tenemos por aquí bueno esta es la estrategia de inversión perdona ahora la cosa es que en una semana perdieron 6.5 billones porque hicieron una IPO que es básicamente una salida a bolsa ¿de qué? hicieron básicamente una salida a bolsa y perdieron mucha 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 pasta porque creían que un modelo de inversión era bueno cuando no lo era simplemente porque estaban cegados por todo este nuevo impacto de las startups y de que todas las empresas sean o no sean de tech son de tech esto es la gente no entiende esto porque no solemos dar economía pero es muy sencillo cuando calculas cuánto vale tu empresa lo calculas respecto a lo que has ganado en el pasado respecto a lo que vas a ganar en el futuro y cuanto más capaz seas de escalar los beneficios mal vale tu empresa una empresa de tech porque es de tech es un software por ejemplo es infinitamente escalable necesitas muy pocas personas entre comillas si lo has hecho bien desde el principio y muy pocos recursos físicos para escalar tu producto una inmobiliaria por ejemplo es todo lo contrario es muy poco escalable necesitas personas y necesitas recursos económicos escalar para conseguir multiplicar tus beneficios WeWork era una empresa de renting como estamos ahora en Loom creo que Loom está bien hecha en el que básicamente cogían elementos de tech y ellos se denominaban que era una empresa absolutamente techies donde tenían un montón de estadísticas y demás lo que hacían era alquilar espacios para servirlos de coworking pero tío si tu principal producto es alquilar espacios tu producto es inmobiliaria no tech ellos son tech se terminaron tech hasta valer 42 billones y el día siguiente pasaron de valor 42 billones a 2 que es un duro golpe porque el mercado les dijo básicamente que no lo veían y porque cuando vieron las cuentas y vieron que perdían 900 millones al mes pues no les gustaba la idea por lo que sea y esta si es la estrategia que han tenido últimamente los de Sopac tienen mucho dinero no sabían invertirlo y cogieron al gilito de Monopoly la cosa es que estos WeWork también invirtieron en Uber que era una empresa que en algún punto dado no sé muy bien por qué llevaba a leer más que van con Santander antes de extenderse y de saber lo que Uber es hoy cuando Uber está muy bien y tiene unos servicios increíbles pero es reemplazable en algún punto o sea tienes el valor siempre y cuando que tus usuarios te avalen y existen otras opciones y otras alternativas es decir el mercado últimamente está bastante inflado lo que no quiere decir que nadie se pueda poner descontento porque es una oportunidad de inversión si es lo suficientemente inteligente como para llevarte la pasta y finalizando con la charla que esta última parte no ha tenido nada que ver volviendo a la parte de sistemas exponenciales y de inteligencia artificial y de ética dado que esto era una charla principalmente enfocada a personas de marketing lo quité pero ahora que estamos en un grupo heterogéneo y todos nos vamos o tenemos al menos un interés en la inteligencia artificial y en cómo se desarrollan estos temas la pregunta que debemos hacernos es sabiendo que es muy 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 probable que los tíos del MIT tengan razón porque hasta ahora se han cumplido todo lo que iban diciendo y otras personas también les avalan y el universo por cómo nos hemos desarrollado y por cómo nos hemos evolucionado y todo lo que viene detrás de nosotros nos avala qué va a suceder cuando hay una inteligencia artificial que haya aprendido de nosotros y que sea más inteligente que todos nosotros juntos como comunidad y si miramos al pasado nunca una comunidad indígena subdesarrollada nunca sale bien parada con la humanidad y este tío está aprendiendo de nosotros pues mi pregunta es qué va a suceder en el momento en que exista esto mire hacia nosotros como nosotros miramos a una hormiga o un caracol porque la diferencia sea comparable y dado que lo hemos desarrollado nosotros pues sí que deberíamos preguntarnos y hacer acto de conciencia y ética cuando desarrollamos herramientas de inteligencia artificial Elon Musk con su proyecto de OpenIA viene un poco a intentar generalizar que todas las inteligencias artificiales más potentes fuertes que son capaces de centrar su punto de vista en tantos focos sean abiertas para el momento en que tengamos que apagarla y a lo mejor tenemos que apagarla que es lo que los asiáticos superculturizados dicen que es imposible la podamos hacer o por lo menos tengamos medios para hacerlo y seamos capaces de verlo porque en un sistema exponencial lo que hemos hecho en 10.000 años el avance que hemos tenido con esa idea durante 10.000 años un día más puede suponer la diferencia entre que sea un instinct o que sea el ser más omnipotente e inteligente de todo el universo y es que lo que tenemos que tener cuidado y bueno aquí ha acabado la charla que es un miss y generalizando absolutamente todo pero eran muchos canciones que me gustaría me gustaba transmitir y como doy una charla cada vez que hay una sesión y vengo un poco a hablar de lo que me apetece y me dan ese placer y ese gusto y me lo tomo muy a pecho era un poco lo que quería transmitir los sistemas exponenciales las revoluciones industriales porque creo que lo que viene es distinto y que el 4.0 y las nuevas industrias no tienen nada que ver con lo que nos están vendiendo y y que cuando creemos algo sepamos como lo estamos creando y que si las cosas tienen el avance que tienen entendamos la ética y la responsabilidad que existe al desarrollar estos nuevos sistemas sé que Machine Learning no es tanto pero sobre todo los que están en NLP yo que estoy en Israel y demás son sistemas que en algún punto dado pueden llegar a dar miedo y bueno yo soy Roberto Arrojo me he dedicado a crear startups de medicina con inteligencia artificial aplicada he estado también en academia que es la parte de pago de Satos DSI especializada en empresas ahora estoy en inteligencia artificial como director de Machine Learning también estoy en el mundo financiero son trader cuantitativo vamos a decir en Causality Group que es un fondo de inversión que está aquí en empresas de España y luego aparte embajador y amigo de la parte de Ace Saturdays de Tom Vale y miembro de Mensa la sociedad de superdotados y este es mi liquidín por si alguno quiere contactarme o hablarme o decirme que mi charla es una mierda y lo aceptaré siempre y cuando la crítica siempre y cuando sea tu charla es una mierda por esto y hay una crítica constructiva detrás yo siempre la acepto con cariño muchísimas gracias y nos vemos en el video bueno muchas gracias Roberto sé que es tarde pero bueno si alguien tiene una pregunta allá al fondo es verdad perdona tu charla es una mierda pero tú eres mi amigo Blasco y es una cuenta no no he estado en muchas charlas o una es español debéis dudar en inglés pero es español a ver como te lo dilo en inglés si quieres has planteado que el punto todo lo que hay en inglés no 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 no